Seguimos conociendo más noticias y esta mañana nos hemos sorprendido por la llovizna en varios sectores y también se han visto sorprendidos varios automovilistas porque no logran controlar el vehículo cuando van a excesiva velocidad o por otras causas hacen que los vehículos se accidenten como vemos en estos momentos. En la ruta interamericana de Nueva Cuenta se ha vuelto escenario de este percance bastante fuerte. El vehículo volcó. Esto ha sucedido en la ruta que conduce de Misco hacia San Lucas. Ahí se puede observar el vehículo con placas 734 FBJ. Mucha precaución por favor. No queremos que usted forme parte de esas estadísticas que en la mayoría de los casos solamente son personas heridas pero en el peor de los casos hay personas fallecidas. Los daños materiales son bastante evidentes pero lo que más lamentamos es la pérdida de vidas humanas porque son daños irreversibles. Ahí está la información de último momento que llega a nuestra sala de redacción. Ya estamos conociendo lo que pasa en diferentes carreteras en la bajada a las cañas kilómetro 37 y ahora en esta ruta que conduce de Misco hacia San Lucas. Por este percance le comentamos que hay un carril totalmente bloqueado para que usted lo tome en cuenta y si piensa salir y recorrer esta carretera mejor espere unos momentos hasta que logren despejar el área y si es de bastante urgencia tome rutas alternas porque se verá afectado en el tránsito por este incidente. No tenemos información acerca del nombre de la persona que iba conduciendo el vehículo pero estaremos más adelante investigando y también detallándole acerca de este accidente. Esperamos que se encuentre muy bien la persona que iba conduciendo y si va acompañada también que los tripulantes del vehículo que vemos en pantalla se encuentren bien. Seguimos con más información 9 de la mañana 23 minutos. Gracias por ver el video.